Tengo mucho para hablar con usted, hoy estuvo con el presidente hablando de loteos, etc. ¿La idea es construir viviendas al viejo estilo o hacer viviendas con eficacia, con modelos constructivos alternativos al ladrillo inclusive, etc., y al mismo tiempo que empiecen y terminen en un plazo determinado, concreto, y que no sea ese salvoconducto por el cual muchas veces a través de la obra pública se financió la política? Todo eso que vos decís, o sea, tiene que ver con generar distintos programas que nos va a permitir construir 264.000 viviendas desde que estoy yo hasta que terminemos el año 2023, y con distintas temáticas. ¿264.000 viviendas? ¿No tiene miedo a quedar como el que prometió lo que no pudo cumplir? No, no tengo miedo y lo tenemos planificado, lo tenemos presupuestado, los programas son diversos. Nosotros tomamos un cambio que es sustancial, que es cambiar el concepto que durante mucho tiempo en la Argentina se llamó vivienda social. Vivienda social es una vivienda caja de zapatos, sin crecimiento, sin diseño, sin una característica de esta. Y otra de las cosas es que desde la centralidad se imponían los modelos a construir en toda la República Argentina. O sea que era el mismo modelo en Buenos Aires que en Santa Fe o que en Neuquén. Entonces nosotros esas cuestiones las modificamos. Y cada jurisdicción, cada provincia, cada municipio determina qué tipología, que pueden utilizar, todas estas que vos decías, con tecnologías alternativas. Estamos probando distintas tecnologías alternativas que tienen que ver con casas de madera, con reconstrucción, con bloques de hormigón. Construcción en seco. Construcción en seco. Estamos probando distintas alternativas. Con cada uno de los productores de materiales o de tecnologías alternativas estamos planteando que hagan 10 viviendas en la Argentina como para que sean muestras para que la gente las pueda elegir. Y otra de las cosas que me preguntaste así por encima y estuvimos con el presidente lanzando el Plan Nacional de Suelo Urbano, donde ya generamos 11.800 lotes y vamos a generar 18.200 más. La temática con la que venimos es con la idea vieja que se había generado donde la gente se hacía a su casa a partir de un crédito que era el Gobierno Nacional, tras el Banco Hipotecario, que sea accesible. Y cada uno le pone su impronta. Cada uno elige su cerámica, cada uno elige su puerta, cada uno elige su ventana, con una diversidad de diseños de proyectos como para poder generar esta condición mínima de habitabilidad. ¿Y esos proyectos los elige cada uno? Cada uno que va a construir. Cada uno. Nosotros ya sorteamos... Sobre un modelo X que van a ser diversos. Nosotros ya sorteamos 22.000 viviendas para construir en terrenos propios. Digo, que la gente presentaba su terreno. Muchos de los televidentes seguramente han participado en esta temática. Por ejemplo, no sé dónde habías nacido vos, Paulino, yo en Avellaneda. Nuestra primera casa la hacíamos arriba de la casa de los viejos. O al fondo. Entonces, con esta temática de poder generar el suelo que sea una de las demandas más importantes. Y hoy justamente lanzamos esto. Creo que con los 24 gobernadores de todas las provincias. Y el tema de generar suelo urbano a partir de distintas temáticas. Y esto nos va a permitir tener diversidad. Ahora, en ese sentido, hoy el presidente dijo, no tiene sentido tener tierras improductivas cuando hay alguien que necesite un terreno. Tradúzcamelo porque puede dar a malas interpretaciones. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros lo que venimos haciendo es generando lo que tiene que ver con el desarrollo urbano y territorial. Y lo contaba muy bien Axel hoy en el acto. Digo, no hubo legislación correspondiente para que haya desarrollos urbanos. Y justamente el desarrollo de hoy que presentamos en Mercedes tenía que ver con una inversión privada donde una persona que tiene un terreno cede la mitad para que en ese terreno se generen lotes de la misma cantidad para el privado que para el público. La inversión de la infraestructura la hace el público. ¿Es alguien que construye un barrio cerrado, un cante? No, que tenía un terreno. Tenía un terreno que lo tenía sin utilización. Entonces, digo, no tenía indicadores urbanísticos porque lo que se agrega acá, digo, una cosa es la tierra rural y otra cosa cuando se convierte en urbana. Lo que presentamos hoy es con todas las provincias hemos firmado a través de generar con las universidades y con el CONICET herramientas legislativas que nos permitan generar el uso de suelo en favor del desarrollo privado y de la plusvalía pública. Entonces, digo, hay una cuestión de mezcla en todo este tipo de cuestiones. ¿Qué es la plusvalía pública y el desarrollo privado? Traduzca. Esto que te dije en Plodio, había la posibilidad de generar 174 terrenos para el privado y 174 terrenos para el privado. En el privado pone la tierra, el Estado hace la inversión en que ese terreno se convierta de rural, el urbano, el agua, cloaca, pavimento, electricidad y todos los servicios que tengan que ver con esto y lo integra a un barrio que tenga que ver con las condiciones de que haya educación, de que haya esparcimiento, de que haya... O sea, la idea, usted lo que me está queriendo decir, ahora les entiendo, es que no quiere un modelo como el que se hacía de vivienda social en un determinado lugar, todos juntos del mismo modo, los monoblocks de otros tiempos, si me lo permite, la expresión... Exactamente, eso no se hace más. Sino que lo quiere integrado con diversos diseños, con diseño, pero con un modelo constructivo de todas maneras de no más de 60, 70 metros cuadrados. 60 metros cuadrados. Nosotros damos el puntapié inicial para que la familia inicie, o sea, nosotros financiamos la primera vivienda de una familia, por lo tanto, dos dormitorios es accesible. Vamos a alargar unas cuestiones más que las anunciará el presidente la semana próxima. Bueno, pero me parece que lo sustancial es que... ¿Líneas de crédito a tasa fija? Nosotros las líneas de crédito las estamos dando a tasa cero, la variable tiene que ver con el salario, digo, y para acceder a un crédito... O sea, se ajusta por el coeficiente de variación salarial. Pero también tiene que ver la cantidad de cuotas que la paga uno en referencia al salario. Por ejemplo, todos los programas que hubo Procrear siempre eran 360 cuotas. Hoy es la cantidad de cuotas que te dé el 25% de tu salario. Puedes terminar de pagar el crédito en 110 cuotas. O se puede terminar en 360 cuotas. O sea, que puede ser a 10 años o a 30. Puede ser a 10 años, a 30, a 9, a 14, digo, lo que dé el 25% del salario. El ingreso mínimo para acceder a ese crédito... 2,4 salarios mínimos. 2,4. 2,4 salarios mínimos. O sea, que hoy serían un poco más de 50 mil pesos. 53 mil pesos, 52 mil pesos. Mucha gente es irregular en la Argentina, no tiene un empleo formal. En algún momento se había dicho que aquel que tenía un cumplimiento en el pago del alquiler, por ejemplo, que se suponía que era un buen cumplidor y que tenía regularidad en ello, iba a tener un antecedente mejor para poder acceder a un crédito, aunque no pudiera demostrar ese ingreso formal en blanco de 55 mil pesos. ¿Hay algo de eso o no? Sí, tiene que ver. Primero, digo, están los monotributistas, después los informales, el caso de actores. Por ejemplo, actores es alguien que no tiene justamente una continuidad en el ingreso a veres. Por ahí un año labura muy bien y otro año labura un poco. Sí, y otro año, entonces justamente tiene que ver con el comportamiento, esto que vos decís, financiero, su comportamiento de no endeudarse a lo largo de su vida profesional. Y estamos incorporando el tema de que el tiempo de alquiler sea una de las variables muy potentes con respecto al tema de la adjudicación. Si yo puedo demostrar que alquiler durante 20 años con contratos que son registrables, todos los contratos son registrables, va a dar un puntaje muy importante como para empezar a condicionar esto que vos decías. Usted en un momento hizo una frase polémica. Dijo, aquel que tiene más de una vivienda y la tiene en desuso, no la pone el alquiler porque no quiere, no quiere arriesgarse. Deberíamos ponerle un impuesto adicional. ¿Sigue pensando eso? No, no dije eso. Digo, a ver, lo que estaba en el marco del debate de la ley de alquileres. La ley de alquileres se reglamentó, se puso en funcionamiento el año pasado. Digo, se reglamentó, digo, en febrero, marzo de este año, no recuerdo qué fecha, creo que primero de marzo se puso en vigencia. Sí, porque estuvo congelado el precio. Y nos encontramos con una dificultad, una cantidad de denuncias de contrato en la AFIP, una de las condiciones de denunciar el contrato, 200.000 contratos de denunciar en la AFIP, cuando se estima que hay 2 millones y medio de alquileres. Lo que también sí dije, esto es aplicado a cada una de las jurisdicciones, lo que no está bueno es que haya una ley nacional, digo, porque cada jurisdicción tiene su particularidad. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene su ordenanza de zonificación donde define cómo quiere ir creciendo. Avellaneda tiene la propia, la Provincia de Buenos Aires tiene un largo y marco que cada municipio después se adecua a su función. O sea que, cómo se va desarrollando y qué cantidad de viviendas cada municipio, cada provincia define qué quiere tener alquiler, la tiene que regular en el marco de una norma. Digo, no hay manera de cobrar un impuesto y no vamos en ese sentido. O sea, está descartado al que tiene más de una vivienda. Fue un debate o un disparador de un debate, no tiene que ver, ni estamos promocionando. Lo vamos a juzgar porque aparte no creo en las leyes nacionales que regulan este tipo de cosas. De la misma manera que yo te decía que hoy cada provincia, cada municipio... O sea, usted cree en la descentralización, porque usted viene de una intendencia. Permanentemente, digo. Estuvo en la intendencia incluso antes de ser intendente. Sí. Toda una vida estuvo allí. Sí, mucho tiempo. Y un recorrido largo. A lo que voy es, usted cree en esa autonomía. Y tiene que suceder, digo, porque no es lo mismo lo que le pasa a Allanada que lo que le pasa a Patagones. No es lo mismo el destino que tiene el crecimiento de una ciudad en función de una cantidad de recursos que la que tiene otra. Pero eso es lo que le endilgaban los gobernadores al propio presidente cuando tomaba decisiones con el prisma de la ciudad de Buenos Aires en medio de la pandemia al interior del país. Mira, yo creo que hay que rediscutirla a la Argentina en función de la distribución de los recursos. Y tiene que ver con esto, digo, cómo generamos equidad, digo, generalmente estas cuestiones de faltas de equidad son las que generan situaciones muy complejas. Te doy un ejemplo y voy al tema de los recursos. Y te doy el ejemplo de Avellaneda. Por ejemplo, Avellaneda tiene la misma cantidad de habitantes que Florencio Varela. Sí. Florencio Varela tiene el doble de superficie. Debe tener cerca de 8.000 calles de tierra, Avellaneda casi ninguna. Y Florencio Varela tiene el cuarto de presupuesto que tiene Avellaneda. Entonces es muy difícil pedirle a Andrés Waxson los mismos resultados de gestión que los que se me pedían a mí como ciudad. Entonces, digo, tiene que ver, me parece que lo tenemos que poder rediscutir, digo. ¿Y cómo sería esa rediscusión? ¿Que la coparticipación tenga que ver con qué? Yo creo que, mira, a mí me parece que la coparticipación es un tema complejo de discutir. A mí me parece que hay que definir resultados de la pirámide. Por ejemplo, si digo, todos los argentinos deberían tener agua potable, ¿estamos de acuerdo? Sí. Todos los argentinos deberían tener clacas, estamos de acuerdo. Todos los argentinos deberían tener educación, todos los argentinos deberían tener salud. Entonces, digo, me parece que hay que ordenar a la Argentina en función de generar equidad, no en función de las posibilidades económicas que tenga cada uno. Me parece que es un debate que, digo, la Argentina se lo debe. Y a partir de eso, la descentralización, digo. Porque está bueno que discutamos de descentralización, pero con recursos, digo. Generar descentralizaciones sin recursos, digo. Bueno, eso le pide a Rodríguez Larreta, a Alberto Fernández, cuando le quiere traspasar cosas. Entonces, generar, digo. Pero bueno, digo, es un nuevo ejercicio que hay que hacer en la Argentina. Digo, tiene que ver con esta también, digo. No era lo mismo un intendente hace 30 años con la responsabilidad institucional que tenía, que es la que tiene hoy, digo. Va pasando por distintas etapas y me parece que es necesario un debate. Digo, aparte para poner, digo, lo que le puede importar a la gente, que pongamos, políticas públicas en común, digo. No puede ser que las viviendas dependan de la voluntad que tiene el gobierno de hacerse o no hacerse. Lo definimos entre todos y es más, todos los gobiernos definen que hay un problema. Hay gobiernos de la oposición que le toman mucho de sus proyectos y que van a construir fuertemente viviendas en sus distritos. Trabajamos con todas las provincias, digo. Trabajamos con muchos municipios, digo. Otros no han tenido la inquietud por el momento. Pero, digo, también tiene que ver con el creer en las políticas. Cuando vos me preguntas, no sé, el número, no me asusta, vamos a dejar en Orsay y estoy convencido de que las voy a hacer. Digo, lo que también es cierto es que el proceso irregular de construcción de la Argentina ha hecho que los gobiernos locales a veces tengan dificultades o terminen con dificultades. Cuando nosotros relanzamos el programa Reconstruir 55.000 viviendas paralizadas de hace 5 o 6 años. Vos fíjate la frustración para el gobierno, para la gente que vive cerca de ahí, que no tiene una vivienda y que va de todos los días. Le indirigaron el otro día que habían inaugurado viviendas en San Martín que ya eran complejos que estaban terminados en la última etapa de la gestión del gobierno anterior. Y los sueles eran entregados. Todas esas viviendas de Procrear empezaron en el año 2013-2014. Hace un ratito entregué viviendas en Mendoza, en el municipio de San Martín y en Maipú. 5 viviendas en cada uno de los complejos. Se iniciaron en 2013-2014. Y hablamos justamente con el intendente, que no estaba, pero estaba el secretario de gobierno de San Martín, y hablamos de esto, que el fracaso de las políticas tiene que ver con no dar cumplimiento en esto que vos preguntabas. Pero hay una parte... En el tiempo, ¿no? O sea, nosotros... Un plan de vivienda que se inicie y no se construye en 18 meses o en 12 meses, de acuerdo al volumen que tiene, es un fracaso. Y usted va a construir vivienda en 18 meses. Y esa es la estructura. Ese es su desafío. Esa es la estructura. Esos son todos los mecanismos administrativos que hemos ordenado. ¿Lo va a hacer con compulsa pública? Son licitaciones públicas. Porque usted sabe que eso está visto en general como una de las cajas posibles de la financiación de la política. Mira, la diferencia que nosotros todo lo que hicimos lo hacemos a través de la plata, no entra más a las jurisdicciones. Directamente las empresas cobran del fideicomiso del Banco Vice. Nosotros administramos los recursos del Estado Nacional en los fideicomisos, uno Procrear, que eso se hace en los desarrollos urbanísticos, a partir también de licitaciones públicas y totalmente donde se puede presentar todas las empresas que quieran. O sea, no habría cartelización en principio, ni tampoco un Lázaro Báez que haga más del 80% en Santa Cruz. Y aspiramos que no. Ahora justamente abrimos la apertura en el banco hipotecario para que más empresas se presenten. Se venían presentando pocas empresas. Después reconstruir esta cuestión de la Argentina, donde ahí mostraban las dificultades de la pandemia, en un tiempo complejo. Y donde hay que reconstruir la Argentina. Digo, trabajar con las jurisdicciones. Digo, hay gente del interior que trabaja muy bien por administración. Digo, que tienen empleados que los contratan para ese fin. Hay cooperativas que también han trabajado muy bien. Vimos trabajando, digo, también con lo que tiene que ver con organizaciones que tengan que ver con los sindicatos, con las mutuales, con las cooperativas, para generar una cantidad de propuestas de resolución en la temática estructural que nos permita no tener un solo camino, sino tener varios caminos. ¿Quién lo llamó para ser ministro? ¿El presidente? El presidente. ¿Usted dentro del gobierno se siente más cerca de quién? Ideológicamente, por pensamiento, por relación de amistad. Porque en algún momento se especuló con que usted estaba muy cerca de Cristina Fernández de Kirchner, de que estaba cerca de Axel Kicillof. No, eso no hay duda porque tengo una trayectoria de tiempo. Y yo con Cristina, digo, hablo, tengo un cariño particular. Con Axel trabajamos junto mucho. Alberto lo había visto una vez en un canal de televisión. Y nosotros tenemos una cosa así de acercamiento porque somos hincha de Argentinos Juniors. Somos pocos, ¿no? Entonces uno cuando se encuentra... Lo dijo usted, no yo. No, no, pero ¿sabes lo que pasa? Yo digo, yo me encuentro con alguien de Argentinos Juniors en otro lugar del mundo y lo abrazo y no lo conozco. Ahora, eso que le pase a alguien de un equipo grande es difícil. Entonces yo tengo ese tipo de relación. Lo había estado una vez cenando con él, previo a que sea candidato. Y después, bueno, en distintas actividades que me dio a trabajar como intendente, me llamó un día y me propuso ser ministro. Así que bueno, acepté con él. ¿Quién conduce el espacio? Y nosotros somos un grupo, un conjunto diverso de un espacio de distintas precedencias, pero tenemos un mismo objetivo que es el futuro. ¿Y están de acuerdo en hacia dónde ir? Porque a Massa lo veo yendo a Estados Unidos y produciendo ahí un acercamiento con el gobierno de Biden. Pero por otro lado veo a Cristina recibiendo como primeras recepciones a los embajadores de Rusia y de China cuando todo empezaba ya por diciembre del 2019. ¿Al presidente yendo a Europa a buscar...? ¿O todo eso junto es lo que explica el Frente? Todo eso, todo eso junto, digo, tiene que ver con esto. Nosotros vamos en una construcción colectiva. Esa construcción colectiva tiene distintos actores que son varios de los que vos dijiste. Digo, sumémosle a Máximo Kirchner, que es una tarea... ¿Lo ves candidato, Máximo? Sí, Máximo hoy tiene una tarea que es justamente conducir el proceso partidario de la Provincia de Buenos Aires. ¿A partir de diciembre formalmente? Exacto, pero eso formalmente. El otro lo hace, lo hacemos y tenemos un trabajo... ¿Usted cree que de hecho lo conduce hoy? Es una parte importante de la conducción del partido de la Provincia de Buenos Aires, del movimiento. Por nuestra parte es un partido, es un movimiento. Massa tiene el Frente Renovador que pertenece a este Frente Electoral que es el Frente de Todos. Se sumarán otros espacios seguramente. Y esta es la construcción, una construcción colectiva. En esa construcción colectiva cada uno cumple un rol y tenemos una claridad que... Y no necesariamente todos piensan igual. Creo que en lo central sí, en lo central me parece que sí, en cómo tenemos que reconstruir el país, en cómo tenemos que trabajar para que a la gente le vaya bien. Es un buen momento que podamos venir a programas como el tuyo para contarle a la gente las cosas que hacemos que tienen que ver con esto, con la posibilidad de tener vivienda, que los argentinos puedan acceder a una vivienda. Y muchas veces en esta cuestión de no tener la posibilidad de charlar con ustedes, digo, mucha gente no se entera, no se comunica. ¿Cree que es un déficit de comunicación el que tiene el gobierno? No, digo, tiene que ver con las políticas públicas. Yo digo que las políticas públicas se convierten en políticas públicas cuando la gente se apropia. Y para que la gente se apropie se tiene que conocer. Hoy me contaban que en este proceso donde se está yendo a buscar a la gente a la casa que no se fue a vacunar, mucha gente no estaba enterada que tenía la posibilidad de vacunarse. Digo, y uno a veces eso lo entiende cuando trabaja el territorio. O sea, es que en el territorio mucha gente no se entera de las cosas. No se entera de las cosas porque tiene que ver con esto de la inclusión y cuando no hay inclusión, la verdad que hay falta de información. Entonces me parece que los procesos políticos, esto que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con los objetivos, que tienen que ver... Yo cuando digo que voy a construir 264.000 viviendas, que se lo hago decir al presidente, ustedes en el 2023 van a preguntar y van a contar cuánto hacen. Claro, construcción de viviendas, no terminar las que venían hechas. No, 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 construcción, más terminar, dentro de ese esquema, 55.000 viviendas que están en reconstrucción. Entre el 20% y el 70% tienen esas viviendas, que es poner una inversión importantísima también para esta reconstrucción argentina. Por supuesto le preguntaría muchas cosas de la política. Usted dejó un joven de 29 años en el municipio. Sí, Alejo. Alejo. ¿Usted vuelve al municipio o usted aspira a algo más después de su cargo de ministro? Yo aspiro a seguir siendo ministro hasta el 10 de diciembre de 2023. ¿Tiene aspiraciones personales? Aspiro a que el presidente vuelva a ser presidente, a que el gobernador vuelva a ser gobernador, y si tenemos todavía... ¿Te creen en las reelecciones? Sí. ¿Tanto hay uno como hay otro? Sí, creo en las reelecciones, aparte me parece que los procesos se tienen que agotar en función del tiempo político que tiene. No ve a máximo candidato a gobernador o a más a candidato a presidente. No, 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 no. Creo que vamos en un camino. Por eso digo esta cuestión de la reconstrucción y esta reconstrucción que tiene que ver con tener objetivos claros. Y esos objetivos claros tienen que ver con poner en la agenda temas que le importen a la gente y que nosotros podamos volcar como agenda pública para políticas de Estado. Esa es la tarea. Después seguramente cuando termine, digo, a mí me eligió el presidente para estar al lado de él y será él quien elija o no si yo sigo o no sigo en el ministerio o si tenemos desafíos por esas características. La verdad que yo estoy... Siempre digo que uno tiene aspiraciones cuando está en la política y probablemente yo no aspiraba a ser ministro, por ejemplo. ¿Siente algún mea culpa fruto de la situación que se vive en la Argentina hoy? Digo porque en la provincia gobernaron la mayoría del tiempo, porque, qué sé yo, Avellaneda de hecho gobernó el peronismo desde el 83. No, la verdad que no, le pongo todo, le he puesto todo, digo... Pero entiende que hay un proceso, más allá de avances en muchos ámbitos, persistente de una cierta degradación, de mayor brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, de poca inclusión, como usted marca, de una brecha digital que se ha agigantado, una educativa, socioeconómica, de accesibilidad... El tema, si yo te tengo que hablar de Avellaneda, te diría que no, tenemos 100% de pavimentos, 100% de luces LED, todas las mejores escuelas de la Argentina, 17 polideportivos. Nosotros cuando se discontinúa el conectar igualdad, seguimos entregándole computadoras a la gente. Hoy Avellaneda está construyendo todo lo que es fibra óptica para hacer una ciudad digital en su 100% de la superficie. Pero lo que también es cierto, digo, esto que hablábamos al principio, ¿te acordás cuando hablábamos de las desigualdades? Es cierto que el peronismo gobernó 25 años la provincia, o 30 años la provincia de Buenos Aires. Se sumaron más de 10 millones de habitantes. Digo, cuando en la ciudad de Buenos Aires hay 400.000 habitantes menos que en el año 1949. Entonces, uno también tiene que ver cómo gobierna en función de cómo crece la población. Cuando hoy hablamos al principio y volvemos al tema de vivienda y de lo que presentamos de plan de desarrollo urbano del suelo, nosotros hemos de pensar la Argentina en los próximos 20 años. Nosotros crecemos 10% cada 10 años la cantidad de habitantes. O sea, nosotros tenemos que planificar... Con la misma riqueza muchas veces, con lo cual hay menos para distribuir. Entonces, digo, tenemos que planificar cómo va a vivir ese 20% de la sociedad en los próximos 20 años de la Argentina. Eso es el desafío que nos planteamos con el presidente y con los gobernadores. Y vos sabés que todos los gobernadores coinciden en esto. Digo, esto es una ventaja. Entonces, me parece que tenemos un gran desafío de poner esta temática como una política pública. Después podría estar yo, podrá estar otro. Y lo importante es que no tengamos que discutir esto si las viviendas estaban terminadas o no estaban terminadas. Que sea algo natural terminar las viviendas. Que el proceso sea transparente y que la vivienda empiece y termine y que la familia que se adjudica tenga un criterio a partir del cual se la elige y no con el punto E o con el dedo. Esa es la idea. Por eso vos sabés que hoy, y justamente esto hablamos, las viviendas son por sorteo. ¿En la televisión pública? Sí, se sortea a través de la televisión pública, a través de un programa que tiene el Banco Hipotecario. Ojalá sea cada vez menos certero el sorteo, que sea el derecho. Lo que hablamos hoy, un argentino que hace 20 años que alquila. Probablemente tenga, y con el tiempo se lo haya complicando el desarrollo de su vida en función de que va siendo más grande, su salario se va deteriorando, va empezando a gastar parte de sus recursos en el tema de medicamentos. Entonces me parece que el argentino cuando más grande va siendo y no tiene vivienda va siendo más vulnerable que los jóvenes. Pero tenemos que tener políticas para todos los sectores y ese es el desafío. No podría terminar la entrevista sin preguntarle por lo obvio. Usted sabe que no quise empezar por allí para que no empantane todo esto que pudimos hablar y conversar y que es todo muy jugoso y tan enriquecedor. Yo siento que las vacunas que, por caso, personas como usted se dieron son las que le faltaron al IFSID, que hoy no está con vida. ¿Usted en algún punto se arrepiente de haberse vacunado en el momento que lo hizo, de no haber esperado a que por edad le toque la vacuna como le pasó a la mayoría, yo inclusive la semana pasada por factores de riesgo, siendo mayor de 45 en la ciudad, ¿no siente algo de eso o cree que lo que hizo estuvo bien? No, estuvo bien porque hay que marcarlo en el momento. Nosotros nos salimos a vacunar para generar la confianza que la sociedad... El 3 de enero. El día 3 de enero me vacuné. Cuando todavía no había publicación de delante. No había confianza, no había, digo, esta cuestión de que era un veneno y toda esa historia. El gobernador nos convocó y en aquel tiempo que después se deslizó una cantidad que habían convocado una cantidad de actores y de gente conocida. Sí, que finalmente no se concretó. Que después no se concretó, pero la primera decisión de nuestro gobierno fue eso, generar la confianza... ¿Y la segunda dosa usted se la dio? Sí, sí, 15 días después del 3, el 3 y el 18. O sea, usted se vacunó en enero. Me vacuné en enero. Ahora, ¿allí puso personal de salud usted? No entendí. No, 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 no puse nada porque en ese tiempo no había... O sea, el cronograma de vacunación y el sistema de vacunación se implementó a partir del mes de febrero. Antes de ese tiempo, primero eran todos los que trabajaban en los hospitales, o sea, esa fue la primera etapa. Y a partir de la convocatoria del gobernador, los intendentes y los que teníamos responsabilidades institucionales. El caso de Purita es... Que se lo preguntaron hasta el hartazgo. ¿Pudo evaluar qué pasó ahí? Mira, la verdad que el municipio no tiene incidencia sobre quién vacuna y quién no vacuna. O sea, que eso no fue una responsabilidad suya. Ninguna responsabilidad mía. Es más, digo, tiene la denuncia penal correspondiente por haber falsificado datos. El gobernador eso lo contaba, que él no podía acompañar a cada uno que se vacunaba con un escribano a ver si lo quisiera. ¿Cómo funciona el sistema? Yo entro al sistema y digo que tengo todas las enfermedades de vida y de por haber. Sí, pero está bien, pero Purita fue personal de salud cuando no lo era. No, no, no. Ella dijo ser personal de educación. Y no lo era. Entonces digo, por eso el sistema admite, vos cargas datos y admite los datos que vos cargas. Después el sistema, cuando vas a vacunarte... ¿Y eso está mejorado hoy o sigue pasando? Y puede llegar a pasar, pero con la cantidad de vacunas que hay me parece que esos temas quedaron descubiertos. Lo que sí es cierto es que después en... O quedaron cerrapados, justamente. Digo, en el tema de cuando te vacunas, en función de lo que vos dijiste, firmás una declaración jurada. Si hay alguien que denuncia, como en este caso, alguien que no cumplió con los datos que había volcado y que después con su declaración jurada es pasible de una penalidad judicial. Así que eso está en proceso a partir de una denuncia de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por este rato. No, gracias a vos por el momento. Bueno, ojalá se pueda repetir. Y podamos compartir este debate tan importante. Pausa, muy rápida. Ya venimos.